y no está saliendo que hubo la mixtrina es buenas noches a una bola para facebook y pues sí como ustedes están viendo en el título de este o esta transmisión les vamos a ver qué es lo que oculta mi cuartito les va a hacer un room tour como les prometí acá adentro hay muchas cosas disculpen la fachada exterior se ve medio hecho leña se ve medio hecho leña pero bueno la parte exterior ya no pueden modificarlo a mi gusto porque aquí hay muchos traviesos y cada rato pasan pegando escalcomanías y estas cosas y esto así que no tuve tiempo de pegar y encima de eso como que no es necesario porque motivo porque aquí hay mucha lluvia de vez en cuando pasa soleado y botas dañan de estrés un dos por tres pero pero el interior del cuarto está súper bonito bueno para mí así es que 243 mi hija trenes antes de entrar al cuarto ya vamos a ingresar porque también está haciendo un tremendo frío afuera les quiero pedir un favor al colegio en compartiendo este la imagen es allá abajo hay una opcióncito de compartir me lees los mensajes mientras hacemos el room tour mi hija tren de pilas que más cuñado es franjo de su madre pero ya no se lo bromeo así es que compartan el vídeo mi gente si denle like y amor por favor ya cuantos tenemos trescientos sesenta y cinco que bueno señores a ver eso cuadra franklin a cero camas cuadra las los bordes boxers guardarás los boxes habla pues cuñado bueno en los boxers ya están 4 estás flaco me mito saludos oye en serio creen que estoy flaco les voy a mostrar mi estado físico después de un mes de cirugía me pronuncié un poquito más hasta allá para que puedan verme flaco le veo dice mamito hoy es un día especial porque me he puesto mi sombrerito de hacer los vídeos creen que estoy flaco en serio mi hija no tiene cola quedó plano saludos desde lima perú me mito es saludos cuñado que más cuñado pronto iré a ecuadores y así vienes ecuador traen los zapatitos talla 6 si es en estados unidos y si es en ecuador talla 36 porque miren qué tipo de zapatos yo uso 3 2 no no que sigan viendo quiero ver cómo están mucho se ve más altos en serio me veo más alto van a ver zapatilla último modelo miren mi gente así yo paso aquí mi zapatillo último de humildemente marca gucci y fonti cuántos tenemos senacul 6 admison que se puede estar los setecientos seis personas alcohol hitond compartiendo este vel poner al refrigerante Y si tienen chance, mandenle reyes. Y mucha atención, señores, mucha atención. Cuando lleguemos a los unca de visitantes, les voy a abrir la puerta para revelar que hay acá dentro. Bemito, ya estás viendo solo o sigues con tus padres, dice. Estaba viviendo solo, pero luego me paré y tuve que venir a vivir de nuevo con tus padres. Saludos, Bemito, desde Argentina. Porque ellos tienen que cuidarme, mi hijo. Bueno, empezamos con este room tour, montándoles esta puerta. Miren, está viejito. Pero no es que esté viejo, esto se llama modelo, es una arquitectura rústica, me dijimos. Bemito, te chupo la bruja. No te ganas de la imagen, que pasa. Todo me chuparon, señores. Estoy medio tuyo, creo. Verán, empezamos con una llavecita. No tienen nada de seguridad. Puros hombres desnudos tienes en tu cuarto. Como lo supieron, pero ahora lo van a ver. ¿Cuántos espectadores, mi hijina? Eh, 812. Genial, ya tenemos 812. Vamos a abrir un poquito más el cuarto. Miren, miren, miren. Haremos un spoiler un poquito. Verás producción, desde acá vamos a empezar. Ah, ya. O sea, desde la esquina, sí. No, 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 no. Ah, desde cama hasta allá. Eso, así vamos a empezar. Pero alcoholita y compartiendo live, mi hijina. Es compartición. Por favor, compártanlo con frío acá afuera. Exacto, están muriendo fríos. Estás flacos. En serio. Gracias, mi hijina. Como hago ahí en Argentina. Ya, ya, ya. Mucha huevada. Vamos a empezar con lo que venimos a hacer. Porque no tenemos tanto tiempo. Así es que. Come on. Bueno. Vamos a hacer el room tour. O el Bati Memito Castro. No, Bati Cueva. No, no sé el Bati Cueva. Sería. Wow, como bajo de peso, Memito. Memito Cueva Castro. Van a ver mi guarida. En el cual he estado refugiado este mes después de mi hija. Pues, es exclusivo para ustedes. Pase mi hija. Pase. Empezamos con el piso. Si ven lo que yo les dije. Sí me veo claro. Sí. No estoy color cartón mojado. No. Ya, empezamos con el piso. Cachen el piso que me han de poner. Bueno. Mi papá me ha ido poniendo. Es un piso flotante. Por eso se ve súper elegante. He very nice. ¿Ya? ¿Cuántos espectadores? Espera. 901. Genial, señores. Y así te llegamos a los unca. Luego empezamos con la pared. La pared. Si es que me va. O si se va a leer los comentarios. Me dicen. Ya. Y bueno. Lo siguiente que tenemos es la pared. Yo intenté hacer algo abstrato. Por eso ya esta pared fue pintado por mí mismo. Miren. Me habilité para poner unos colores distintos. Súper llamativos. Luego tenemos la costina. ¿Por qué estás jugando? ¿Está dicha? Súper llamativos. Sí, 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 sí. Ajá. Confirma. Confirma. Confirma que. ¿Quién es el favorito? Sí, confirmadísimo. Me dieron el cuarto más grande con la vista hacia la hermosa yata de Jalupá, que ahorita no se ve nada. Pero esta es la primera. El primer espejo. A ver, sí. Sigamos, sigamos. Lo segundo que les voy a mostrar es mi cama. Saludos, Jorge. Saludos, Jorge. Hola, un gusto saludarte. Amistad, un saludo para Sandra. Me gusta tu voz. Es sexy. Hola, saludo desde Guayaquil, Durán. Raquel y Salema. Lo segundo que les quiero mostrar es mi camita, mira. Es súper cómodo. No me duele nada de la espalda. Es dos, ¿cómo se dice en las camas? Dos plazas. Es dos plazas. Tenía la esperanza de este año tener una novia y traerla acá, pero no se pudo. Así es que yo solo duermo, me da frío. Pero ya nada. Tengo que chagarle a los fantasmas. Solo miren esta camita, elegante. Todo bonito, pero aquí hay un problemito. Muestra de su producción. Ustedes deben pensar que ese destrozo que está hecho ahí, de estar hecho por algún tipo de ácaros o, ¿cómo se dice? Un bicho. No, no, no. Es lo que muerde las madres. ¿Cómo se llama? Pero no es nada de eso. Ya les voy a mostrar quién es el causante de lo que hace ese cabezo y de lo que hace esa cosa dañada, ¿ya? Ahora, lo siguiente que tenemos es este estante, es súper hermoso. Señor, desde Ambato para Salomé Bejarán. Saludos a Salomé. ¿Salomé dijiste? Salomé dijo. Saludos a Salomé desde Ambato, dice que me saluda. Bueno, lo siguiente que tengo aquí es esta. Termitas dice. Termitas, pinches termitas. Termitas no son como... No son... Venga, ve mejor trae el primerito para mostrarle a la termita. Es negra esta. Tengo una termita enorme, negra y obviamente duerme conmigo. Despierta. Tiene ojos. Miren, esa es la termita causante de todo ese. Pero miren su camita cómo está, muchas de muchas. Mira, así duerme conmigo mi guagua termita, mi perreno, mi rata, mi perrija. Tiene su propio cobijita. Antes dormía conmigo en la cama. Trangábamos para que no me dé frío y así que era eso. Casi le voy a decir. Pero ahorita lamentablemente ya no puedo porque... Hola mamita, tengo un hermano que le gustan los caballos para las sandritas. ¿Cómo pachas? Las sandritas no le gustan los caballos, no le gustan las patas. Toros, ¿no? Toros. En especial. Ahora sí, volvemos, volvemos. Tengo aquí un estante. Te invito a grabar a Colombia, al santuario más hermoso del mundo. El santuario de las lajas. Yo también tengo ese deseo y si recupero pronto, Dios me lo permite, allá tengo el deseo de ir. Con mi familia entera quiero hacerle conocer. Mi mamá que es puz de bote y religiosa, le gusta así visitar el hogar. Yo también, pero quiero visitar porque es un hermoso lugar que he visto próximamente. Bueno, ahora sí, déjenme presentar los estantes que tengo, producción azul. Aquí tengo alcohol para desinfectarme porque lamentablemente tengo que estar cada rato bien desinfectado por cualquier cosa. Esto no es nada. Esto es vacío para no chichurro. Acá tengo un multímetro. Cuando yo estudiaba mis épocas universitarias, donde yo medía las corrientes. Esto me dio comprando mi papi. Miren. Es un multímetro súper cool que tengo aquí porque me gusta, la verdad. Ya. Antes de seguir, porque más acá, atrás de producción, están las cosas más épicas que van a ver. Pero compártanme like. Tapta para pantallita, comenten. Ya más luego les voy a leer los comentarios. Lo siguiente que tenemos es esta cajita de aquí. Es mi primer drone que compré. Es el DJI Mavit Mini. Los cuales saqué full provecho sacando un video súper cool que lo van a apoyar a ustedes. Lamentablemente, en épocas... Pasa nomás, pasa. No te voy a enfocar. Estás pasando la llorona. Saludos a Georgina, dice Jorge Eduardo. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Es tu cuco! Sal de ahí. Soy tu reflejo. Miren. Ahí está. Vamos a ver. ¿Cómo les mencionaba? Este DJI Mavit Mini. Lamentablemente ya no se encuentran entre nosotros. Porque en una de mis locuras... No, no. Pues no. Yo pensé que era Sandra. Aquí está Sandra. En una de mis locuras cuando fui a... A ver. Si llegamos a los... ¿Cuántos espectadores? 769. Ya. Mijines, compartan el live. Y me va a ayudar a hacer el room tour mi hermana Georgina. Y llegamos a los 1.5K de espectadores. Lía Castro. Hola, ñaño. ¿Cuál? Lía Castro. Lía Castro. La... Ah, pero... Lía, hola, ¿qué tal? Ñaña, saludos desde la distancia. No se olvide de los pobres. Ya saben, 1.5K y sale mi hermana. Y también producción a los 2K. ¿Sí o qué? Así, bueno, sigamos, sigamos con el story time. Este droncito, como les dije, ya lamentablemente no se encuentran entiendo nosotros porque fui al mirador de Rumirco acá arriba de las montañas a hacer unas escenas porque estaba un lindo día. Y el pinche viento, pinche viento se llevó, mijines, mi droncito. Así que solo es un recuerdo, mijines. No hay nada. Aquí está el control. Haciendo memoria primero, dice Lía Castro. ¿Cómo haciendo memoria? Pues ya estábamos pensando quién es Lía Castro. Ah, perdón. Memito, se mejora pronto. Está invitada a grabar en las Islas Puñay. Saludos para la Micheldis. Ah, la Isla Puñay. Ah, sí. En la Isla Puna, Puna. En la Isla Puna. Puñay. Qué bueno. Y así tu lente. Me recupero, mijines, mijines, se viene aventura súper cool por Ecuador y por otras partes del país. Dejen que me recuperan 100, mijines, ¿ya? Y bueno, así perdí mi primer droncito. Y aquí tengo un recuerdo que me obsequiaron. No sé. Pero lo tengo con mucho aprecio. No sé de dónde voy a tocar. Hola, mamito. Por fin te agarro en vivo. Soy María de Argentina y me gustan tus videos. Se te ve increíbles. María, Dios me, María. Creo que es la María que siempre está comentando mis videos en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Dios le pague en serio. Y espero algún día poderte conocer en persona. Mi sueño es también viajar a Argentina. Comer el asado argentino. Espero lograr. Hola, mamita y Sandra. Saludos para ustedes y su familia. Espero que se mejore pronto. De salud. Desde Asojes. Un saludo para mi niña Nancy. Le gustan sus videos, mamita. Cuídese mucho de su salud. Saludos a la niña Nancy. Dios le pague por ver mis videos, mis locuras, mis aventuras. Espero seguirte con muchas, muchas sonrisas más. Te mando un saludo aquí desde Jalando la Pata. Un saludo especial para Mamita y sus hermanas desde Lima, Perú. ¿Cómo que sus hermanas? A mí no me mandan mis saludos, carajo. No a mis hermanas. Eddie Castro. Saludos desde lejos. El avance es Eddie Castro, dice. Saludos desde lejos. Saludos desde Perú, Cajamarca, 674. Ah, conecten, compartiendo para llegar a los un camiones, por favor. Tap, tapo la pantallita y ahí abajo hay una flechita de compartir. Sigamos haciendo dinámico el video, ¿ya? Sigamos. Tenemos, aquí tengo un celular. Mi celular. No, este, ah, sí, sí. Este celular, aquí tengo otro número más privado, mis gines. Quieren este número más privado, eso sí, a personal. Para pasarles, para ir a mi Instagram. Es más, en mi Instagram, no. La gente no se ha dado cuenta, mis gines, pero en mi Instagram, arroba, memitocacho, H, así me pueden escuchar. Ahí hay una opción de contactos. Y ahí está el número de este teléfono. Y nadie se ha dado cuenta. Solo el correo, nomás sabe escribir y he respondido, pero ahí está el WhatsApp de esto. Así que si quieren escribirme para cualquier cosita, ahí le dicen. Solo para publicidad. No es una broma ya. Sigamos. Más arriba tenemos mi nuevo juguete que, ah, no lo estrenó, lamentablemente, porque me operé justo cuando lo compré. Es el nuevo DJ Mavic Mini Pro. Mavic Mini 4 Pro. Es la mejor, es una versión mejorada de este de acá abajo. Es bonito, bonito. Hoy día estuve probando un poquito y saqué unas escenas brutales y espectaculares de mi yotita. Pero ya estarán viendo en próximos videos cómo hago volar esa maravilla. La verdad, eso yo compré para ir a Europa para hacer unas escenas ganas, pero ahí vi unos reglamentos que no se permite llevar dron para Egipto, así que iba a estar fregado. Por eso no lo llevé, lamentablemente, se quedó. Bueno, ya, luego tengo mis dos libros, que la verdad no he leído. No, ahí tengo mi calculadora del colegio. Aquí están mis dos libritos. Esos son dos libros. Uno es de Egipto, el payaso, el mañuchidor, el kichoshime. Debo acabar de leer, es un libro muy enorme, la verdad. Pero esos he leído. No soy tanto de leer, pero me gustaría. Luego tengo este relojito de aquí, que es de oro puro, macizo y de diamantes, enroscado con perlas. Eso de ahí es la marca, ¿cómo también se llama? Gucci, no de Gucci. Hay una marca. Ya se me olvidó el nombre de la marca, pero es de esa marca, señores. Esto de aquí cuesta más que mi vida. No sé, solo es broma. Este de aquí lo tengo a precio porque es un primer obsequio que me trajo uno de los seguidores de la United. O sea, el primero, primero en que me vino a visitar, cuando no tenía casi nada de seguidores, él fue tan amable de traer ese obsequio. Pero yo le mandé a mi camiseta, pero no voy a necesitar ese camiseta. Bueno, ya, sigamos, ahora sí. Vamos a seguir con el room tour. Vamos por acá, producción. Vamos a mostrarle. Lamentablemente no tengo mi sillita de escritorio para hacer mis ediciones de videos y todo eso porque está en Cuenca. Ah, no traigo. Por eso está esta sillita de aquí, lamentablemente. Fui la sillita. Pero ya, próxima semana ya traigo mi sillita de ella. Porque lo que está, no necesito más aquí, no voy a poder subir a Cuenca. Ya, la siguiente cosa que les quiero mostrar es mi escritorio donde surge la magia. Una computadorita portátil con su respectivo ventilador, con el cual edito videos, hago locuras, subo videos aquí, cuando edito videos, de vez en cuando. Acá es un simple mouse. Y esto es lo más apreciado para mí. Con esto hago mis locuras. ¿Cuántos espectadores? 599. Sí, les compártanme live. Ya estamos llegando a la mejor parte. Y este es mi juguetito. Le aprecio full. Es una cámara con esta, bueno, va a ver, están viendo que es una cámara. Pero con esta cámara ya voy llevo, ya voy llevo, ya llevo. Ya voy llevo. 2 años y pico ya grabando. Desde que casi, fue mi primera cámara profesional ya. Con su chip, todo es marca Sony. Auspiciame, Sony. Sony, Sony, Sony. Y con esto ya tengo el... Para hacer lives. Con esto fui a el otro. Con esto hice los videosos de allá. Pero esta es mi camarita. No tengo mucho con ella. Lo siguiente que tenemos en la lista es mi PlayStation 5. Así es, señores. Me compré el PlayStation 5 para no estar aburrido. Producción... Bueno, más luego les muestro. Pero la verdad, creo que ya es la edad, migenes. Ya no da ganas de jugar. No sé qué pasa conmigo. No sé. Es... Y antes era muy vicioso ver a migenes, yo les cuento. Y en los colegios ranglaba para ir a jugar a... ¿Quién ronca? Dice... Yo he echado ronca. Escúchame. Ronca. Ella es la culpa. Qué beba de allá. A ver, préstate un reto acá para muchas roncas. No tiras. Tantas pesas bajadas. Verán, señores. Alcolita en Compartiendo Live. Ahora sí, sigamos. Hasta eso. Estos de aquí son muy apreciados para mí porque son obsequios que me han dado los seguidores. Esto me... Esto me... Esto son obsequios súper cool. Mírenme. Ahí están mis fotos. No sé si cachan. Esto me dio una chica que vino de la Unites. Ay, qué bebé. Saludos si estás viendo este live. Esto de aquí me dieron... ¿En dónde? También me dieron... Ah, esto me dieron en... ¿En dónde? Ah, en Puñay. Esto me dieron... Es pintado a mano. Y... Esto me dieron en Pillaro. Mírenme qué bonito. Esto es un Gundam. Es como un rompecabezas. Tengo un Hobbit ya. Pero recién está empezando eso. Es de armar... Así piezas. Legos. Legos. Eso es la palabra. Esto de aquí viene comprando en Panamá y lo armé. Mi memoria. Este es el chip... Que compré cuando fui a la Europa para que funcionen los datos. Sé, sé, que a mi gente no les gusta que le digan las Europas. Pero es más bonito decir eso. Tengo ese recuerdo. Y acá está el resto de... Lleno de polvo. Pero estos son legos mismos, mi gente. Armado por mí. Miren. Cache. Son tres legitos. Ahora sí, producción. Sigamos. Tap, tapo a la pantallita. Y thank you for Rose. Ah, no, no estamos. Hola, saludos desde Cuenca. Oye, ¿qué pasa? Ahí está. Y ahora sí vamos... Sigamos con el room tour, mi gente. Aquí como ustedes pueden ver... Sí o sí tienen que poner mis videos. En mi tele. Marca Apple. Ay, puede ver cuánto ha cambiado. Manza. Ay, miren, miren. Ahora pueden ver cuánto ha cambiado. Esperen, esperen. He cambiado o no en un mes. Este fue un video grabado hace un mes. Cuando estuve en Egipto. Saludos a producción y saludos. Mire, estoy con el mismo sombrero también. Sí, ve. Saludos. He cambiado o no, mi gente. Confirmen en los comentarios. Producido leerás. No comento, no. Comenten, comenten. ¿Has cambiado o no has cambiado? Estoy comiendo. Sí, estoy comiendo. Qué rico era comer eso, dojo. Carajo, ese mes bien disfrutado. Vine comiendo comidas europeas, de Egipto. Y ahora aquí comiendo. Ahorita he dicho... ¿Cuánto bajaste de eso? Sal. Y pollo. Pero rico también. Bastante. Sí, bastante de eso. ¿De serio? Sí, estoy comiendo. Córdoba, yo sí. No, miren, este es el sombrero como que estoy... Sí, esto es más flaco. Ahora, en Gording Ningga me recomiendo. Típico de la vida. Sí, y mucho de eso. Bueno, bajé de 69 kilos a 54 kilos para los plantelos. Ya. Aquí tenemos la tele, aquí donde paso viendo las películas, donde... Esto fue una de mis primeras adquisiciones cuando empecé en las redes también. Desde Cayambe. Ya. No, esto compré cuando estuve en la universidad, ¿cierto? Ahí compré eso de ahí. Cuando ibas a... Operar visa. Ajá. Pero al final no operé. Saluda desde Perú. Ya, para mi gente, o sea, esta parte no creo que lo esconde, pero yo ya sabía que tenía la vesícula, ya, ya estuve preparándome para la cirugía, pero, por eso compré la tele ya todo, para estar acostado, mientras se recuperaba. Al final el cambio, y no sé, no sé por qué no operé. Bueno, ya la cosa. Aquí tenemos un trípode, donde pongo para hacer los lives. Acá tengo un cale de acción, que ya no vale, porque... Sí, está aquí. Porque la roncona. Porque la roncona, el ácaro lo destruyó. Bueno, esta sección es también súper chévere. Aquí tengo mis audífonos gamers. Para hacer... Algún día quería hacer live. Streamear. Game. Pero al final no se logró. Y así es que lo tengo ahí, aquí tengo mi palanquita. Hola, mamito, que te mejores pronto. Saludos, cordial Sandra, desde Brasil, residente peruano. Gracias, gracias, saludos. ¿Qué más, cuñada? ¿Cuántos? 500, 495. Alcoholita en compasión, ya estamos llegando a las mejores partes. Aquí está la cajita de tron. Miren, miren, no sé si recuerda, alguien, a ver, conoce esta maletita de aquí, Producción Azul. A ver si recuerdan. Si han visto el video, los videos anteriores deben recordarlo. Saludos, Georgina. Serio, eres hermosa. Solo por ti sigo a tu hermano por verte. Salúdame desde Salinas Santa Elena Matías. Matías Daniel Tomás. Ya, bueno, bueno, sigamos, sigamos. Tomala. Georgina no está aquí. A los 1K de espectadores dije que iba a mostrar a ella, pero lamentablemente no creo. Rodrigo, saludos de Minneapolis. Ya, acá abajo. Así es, estoy empezando con mi emprendimiento de vender gatorade. Sé que no se pronuncia así, pero no quiero hacer público. No solo bromo. No, por dos meses el doctor me dijo que tengo que tomar al día un litro de gatorade. Y como me gusta el sabor manzana, tengo ahí. Y lo quise el laca. Ah, cierto, esto de aquí todo pinté, mijines, verán. Eso de aquí acabó el pinche pelito. Mira, mira. Cómo duerme. Kira, Kira. Kira. Kira, Kira de Choya. Ay, Dios. Ay, no, me despistó. Ya, luego sigamos. Es una linda. De ese ángulo no me agraba porque va a salir tú en pantalla. Luego tenemos mi armario. Aquí donde guardo mis boxers. Donde guardo mis medias. La verdad casi no tengo nada en mi armario. Muchas personas saben decir, ¿por qué sales con la misma ropa? No la escuchas, escuchas. Mamito, ¿qué organizado está tu cuarto? Muy bonito. Te escucho bajito o capaz que estoy sorda. Quería decirte que ya compartí siempre todo. Comparto, sea en Facebook, en YouTube. Siempre comento y comparto. Es para que lo sepas. Para mí eres una persona muy especial. Porque tú eres una persona súper, súper agradable. Al igual que tu familia, dice. María Zárate. María Zárate, Dios le pague. En serio, te lo agradezco un montón. Y también mandarte un saludo aquí desde Ecuador de Jalupata. Por siempre estar comentando mis videos y por siempre estar viendo mis aventuras. Te lo agradezco. Y bueno, mi cuarto no pasa así ordenadamente. Hoy día, por el video, tú tienes que ordenar. Pero bueno, sigamos. Ropita sí tengo. La cosa es que, ustedes saben que cuando una ropa les queda cómoda y les gusta y tratan de usar las mismas, las mismas. Y eso me pasa a mí, mijines. Por eso la mayoría no usas. Pero sé usar. ¿Qué es eso de no uso, pero sé usar? Bueno, la cosa es muy bueno. Eso. Eso. Ahí está la ropa. Bóxer no quiero enseñarles porque la mayoría está roto. Ahí arriba, ¿qué tenemos? Esa es la maleta que está para el próximo viaje, mijines. Es una maleta de bodega. Adivinen qué voy a llevar. Chiviles. Y adivinen a dónde me voy en el mes de septiembre. Solo es desde España. Mucho spoiler. Ahí está el chipolet. Y bueno, la verdad, mi cortito es muy sencillo. Así, cosas básicas, ¿ya? Y aquí sí viene la cosa más importante. De mi vida, la verdad. Justo cuando antes de la Ciro, también me llegó eso. Y lo aprecio mucho. Lo quiero full. Y también siempre estaré agradecido con ustedes por ese logro. Por haberme ayudado a llegar a ese logro. Con ustedes. Producción, nuestra acá arriba. Cha, 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 cha. Ah, esa es la plaquita de los 100,000 suscriptores en YT. Sé que está muy solito, botado aquí. Pero ya vamos a buscar más compañía para ponerle cositas aquí. Aquí lo he tenido. Lo puse colgando aquí. Bueno, mi papá me ha ido haciendo... Mira, saludos, mamita, desde la parroquia del Valle de Cuenca. Saludos, Bessi. Saludos. Milton Tituáña. Saludos desde Otavalo. Saludos. En Interayme estamos allá. Muchos perritos. En todos mis ñañas. Ya, esto es lo más apreciado que tengo en mi vida, señores. Miren, la plaquita de YT. Es súper bonito, la verdad. Estaba medio vacío, pero ya lo vamos a buscar compañía. Y eso, mis gines, ha sido el room tour de mi cuartito. De lo que pueden ver. Les quería mostrar eso. No sé, díganme. ¿Qué creen que falta en mi cuartito para que sea completo? Para que le complemente. Díganme ustedes en los comentarios, mis gines. Así es que, conmigo nos vemos en un siguiente live o en un siguiente video que suba. Mañana hay video nuevo. Así que pendientes a lo que se viene. Eso, muchachos. Y sin nada más que decir. Yupachani por ver este en vivo. Espero que les haya gustado. Pondrás y finalizar. Y eso, mis gines. Kayakama, Shubatakama, Minchakama.